Muy bien, una vez vimos como crear bases de datos vamos a entrar de lleno a ver algunas propiedades asociadas a la base de datos y por supuesto pues aprender a alterar bases de datos de usuario ¿Qué es lo que me permite la instrucción Altered Database? Altered Database pues simplemente me va a permitir modificar propiedades u opciones de la base de datos vamos a ver algunos ejemplos particulares para esto por ejemplo, si quiero cambiar el estado de una base de datos para que sea de solo lectura el comando sería Altered Database, el nombre de la base de datos, SetReadOnly y con eso estoy cambiando la propiedad o la opción de la base de datos si lo que quiero es cambiar nivel de compatibilidad de la base de datos por TransaQueSQL pues el comando sería Altered Database, nombre de la base de datos SetCompatibilityLevel igual a el nivel de compatibilidad que se desee pero no solamente se puede usar la instrucción Altered Database para modificar o alterar la base de datos de usuario en este tipo de circunstancias sino que en realidad también sirve para hacer administración de archivos por ejemplo, si quiero agregar un archivo Altered Database, Add File si quiero cambiar el tamaño máximo de un archivo Altered Database, Max Size ¿verdad? para borrar archivos ya entran otro tipo de instrucciones por ejemplo, borrar un archivo vacío debe ser SetReadFile, EmptyFile es el comando para borrar un archivo si lo que quiero es borrar un archivo también nuevamente con la instrucción Altered Database Drop File y hacemos el borrado del archivo hay otra serie de instrucciones que me permiten disminuir el tamaño de la base de datos si ustedes recuerdan yo tenía una base de datos con 512 MB como tamaño inicial del archivo y vimos que efectivamente en disco las 512 MB se llenaron se reservaron si yo lo que quiero es liberar un poco de ese espacio que está disponible sino que simplemente está reservado tengo instrucciones como DBCC Shearing Database DBCC Shearing File Truncate Only para reducir el tamaño de esos archivos y garantizar que vuelvan a su tamaño original entonces, miren que dentro de las propiedades que podemos tener con las bases de datos y dentro de las capacidades que podemos tener para la base de datos son bastantes podemos alterar podemos hacer varios cambios a nivel de la estructura de la base de datos para modificar las instrucciones y la creación inicial que hicimos sobre la misma para garantizar que en cualquier momento podamos tener cambios sobre la base de datos ahora bien ya revisamos que una base de datos pues tiene archivos de datos tiene archivos de transacciones esos archivos, bien sea datos o transacciones se ubican en unidades de almacenamiento totalmente independientes eso lo podemos colocar en la misma unidad de almacenamiento puedo jugar de la manera que yo lo considere y puedo guardar la información en diferentes unidades de almacenamiento pero nos falta evaluar un concepto que lo vimos por encima cuando hicimos la creación de la base de datos y es el concepto de los file groups o los grupos de archivos en sí, ¿qué es un file group? como definición simplemente el file group es una entidad lógica de la base de datos que lo que va a permitir es agrupar archivos de datos que sean comunes entre sí ¿cierto? los file groups solamente sirven para los archivos de datos como observan en el gráfico los archivos de datos MDF y NDF solamente están para poderse agrupar por file groups en cambio los archivos de transacciones esos no hacen parte de ningún file group en específico ¿qué se puede gestionar acá? aquí lo que podemos es hacer un proceso de gestión para crear nuevos grupos de archivos y así se requiere por ejemplo quiero crear un grupo de archivos que almacene toda la información histórica entonces la instrucción podría ser simplemente create database y en la definición de la creación pues especificamos el nombre del file group o si ya está creada la base de datos alter database add file group para agregar el grupo de archivos cuando nosotros creamos tablas por ejemplo en SQL Server la tabla como tal pues va asociada a un file group en específico no a un archivo sino a un file group en específico si yo defino la tabla o creo la tabla y no definí en qué file group va a quedar pues por lo general siempre hay un file group por defecto en este caso particular yo puedo cambiar el file group que está por defecto y asignar cualquier file group que yo requiera que sea el que se encuentre por defecto en este caso ¿cuál sería la instrucción? alter database modify file group el nombre del file group y la instrucción default o si me interesa es dejar un grupo de archivos de solo lectura es decir que solamente sirva para reportes pues también lo podemos hacer simplemente con la instrucción read only se va a cumplir este objetivo ahora más adelante en una demostración vamos a trabajar con file groups pero antes de la demostración repasemos algunos conceptos que ya vimos recuerden que nosotros podemos mover y copiar archivos de base de datos ¿cierto? en donde podemos mover archivos de base de datos de usuario y donde para esto podemos utilizar el copy database wizard o el asistente de copia de base de datos que lo vimos en unas demostraciones antes o mediante el proceso de detach attach también podemos hacer este proceso ¿en qué consiste mover los archivos de la base de datos? esencialmente es que yo puedo ubicar en cualquier lugar que necesite archivos de base de datos haciendo el movimiento pero que por supuesto necesitamos alterar la base de datos para cambiar la ubicación que queda registrada en el catálogo ¿verdad? hicimos un pequeño ejercicio un ejercicio realmente interesante de mover los archivos de datos de la TMDB el proceso es bastante similar cuando hablamos de una base de datos de usuario la condición aquí ¿cuál es? pues la base de datos debe estar fuera de línea para poder hacer el movimiento de los archivos dentro de la misma instancia como tal ¿si? ¿cómo lo hago? simplemente con la instrucción alter database puedo copiar los archivos dentro de una instancia o moverlos manualmente en el sistema de archivos son como las capacidades que podemos tener el utilitario que vimos copia database wizard que lo usamos particularmente para hacer actualizaciones de una versión anterior a SQL Server 2017 pues curiosamente es un utilitario que también sirve para hacer movimiento y copia de archivos de base de datos simplemente selecciono cuáles son los servidores de origen y destino elijo la base de datos que quiero mover o copiar especifico la ubicación de los archivos recuerden que podríamos la posibilidad de colocar la ubicación de los archivos y hacemos todo el proceso de copia o de movimiento de los archivos entonces el copy database wizard también es un asistente que me permite hacer copias o movimientos de base de datos y por ende mover archivos es muy utilizado si lo que yo necesito es mover una base de datos entre servidores o copiar una base de datos entre servidores y apoyados de esta tecnología pues podemos trabajar con el concepto de detach y attach en donde yo puedo separar una base de datos o desenganchar la base de datos de la instancia es decir hacer el proceso de desconexión para que los archivos tanto de datos como de transacciones queden libres y a continuación adjuntarlos bueno moverlos de la ubicación física donde se encuentra la nueva ubicación y por último adjuntarlos o hacer el proceso de attach a la nueva instancia entonces detach attach es bastante útil para hacer ese proceso de recuperación de datos y de movimiento de archivos y ubicarlos en unidades diferentes el tema aquí también es que el detach attach implica que cuando yo hago un detach la base de datos también va a quedar fuera de línea pero bueno hagamos una breve demostración de grupos de archivos que vamos a ver acá vamos a ver esencialmente cómo crear grupos de archivos dentro de SQL Server y la utilidad que podemos llegar a tener con esta propiedad entonces volvemos a nuestra máquina virtual tenemos una base de datos con la que vamos a trabajar que es app2db cierto voy a cancelar voy a borrar esto por acá y quiero que verifiquemos nuevamente las propiedades de la base de datos para retomar y repasar un poco qué es lo que tenemos acá se me perdieron acá están las propiedades para que repasemos qué archivos tenemos tanto de datos como de transacciones ¿verdad? miren que dentro de file solamente tenemos un archivo de datos que se llama app2db dat y que está en esta ubicación y el de log solamente tengo un archivo de log observen que me dice que dentro de file group para el de datos es el primario y para el log dice que no aplica porque efectivamente los file groups solamente son para archivos de datos ¿qué voy a hacer? voy a agregar un file group acá solamente uno lo agregamos y que se llame historia ¿listo? entonces va a quedar nuestro file group observen que por defecto este historia no tiene archivos no le he asignado ningún archivo yo lo puedo especificar para que sea de solo lectura y puedo especificar que este es el que esté por defecto miren que solamente me deja uno a la vez ¿listo? me va a quedar solamente con este file group de historia ¿vale? y observen que cuando yo voy a agregar un nuevo archivo de datos pues ya aparece primer historia entonces ya ya tengo la opción de trabajarlo acá voy a agregar un file nuevo uno que se llame ventas históricas y este archivo lo voy a dejar en esta ruta que ya está definida acá y va a quedar dentro del grupo historia agregamos otro archivo que se llame ventas históricas 2 ¿cierto? y este voy a hacer un cambio particularmente y solo para la demostración lo voy a dejar perdón en F y clic en OK para que haga el cambio de esos files y esos file groups entonces si volvemos a las propiedades de la base de datos observen lo siguiente ya tenemos el archivo app2db.dat que pertenece al file group primary y tengo ventas históricas que pertenece a historia y ventas históricas aquí por error voy a borrarlo y voy a volverlo a crear bien voy a volver a crear ventas históricas 2 acá ventas históricas 2 ¿cierto? y lo vamos a ubicar en el file group historia también y dijimos que este iba a quedar en F F bien volvemos por aquí a las propiedades verificamos nuevamente que todo haya quedado bien efectivamente entonces tengo 3 archivos de datos ¿cierto? un MDF que es el principal 2 NDF ventas históricas y ventas históricas 2 listo un file group primary y un file group historia listo y dentro de los file group tengo 2 file group uno que es primary que es el file group que viene por defecto y otro que es historia que no viene por defecto muy bien ¿cómo asignamos? ¿cómo decidimos entonces mis datos donde van a quedar almacenados? recordemos que tenemos 3 archivos de datos ¿en cuál de los 3 va a quedar almacenada la información? en app2db en ventas históricas y en ventas históricas 2 ¿listo? entonces lo primero es crear voy a crear una tabla de ejemplo ventas ¿cierto? pues simplemente que tengo un id de tipo entero y un valor de tipo float y ya no va a hacer nada más con esta instrucción y entonces viene la primera pregunta una vez creada esta tabla ¿en cuál o en cuáles de los 3 archivos de datos va a quedar la información almacenada? ¿ustedes qué piensan? piensen un segundo ¿y qué opinarían? ¿qué creen que podría pasar acá? pues bien efectivamente cuando yo creé la tabla ustedes recuerdan que tenemos un file group por defecto por ende esta tabla de ventas muy seguramente quedó creada en el file group primario ¿cómo averiguar eso? yo tengo aquí un query armado ¿cierto? que voy a ejecutar acá donde básicamente ¿qué está consultando? me está trayendo todos los file groups que existen en la base de datos que estoy consultando y todos los objetos que tengo creados en la base de datos y me hace un join entre los dos y me dice ok la tabla ventas como podemos ver aquí abajo pertenece al file group primario ahora bien ¿cómo puedo crear una tabla llamada ventas históricas? create table ventas históricas ¿cierto? le coloco un id de tipo entero un valor de tipo float y una fecha de tipo date por ejemplo ¿y cómo hago para que esta tabla ventas históricas ya no quede guardado en el file group primario sino que la información quede en la historia que es lo que me interesa ¿cierto? en el file group historia entonces basta con que yo simplemente aquí le diga on historia y automáticamente la base de datos o la tabla más bien va a quedar creado en el esquema historia ah ok creo que estaba en la base de datos equivocada voy a crear la tabla ventas por acá y voy a crear ventas históricas pero en app 2 que era el tema que tenía acá consultamos por acá la base de datos app 2 y vamos a ver el resultado observen como efectivamente la tabla ventas quedó en el esquema primary y la tabla ventas histórica quedó en el esquema historia y así de esa manera cuando asignamos los objetos o creamos los objetos podemos asignarlos a un file group particular y viene la pregunta del millón la pregunta más importante de todas oiga esta tabla ventas históricas pues pertenece al file group historia pero historia tiene dos archivos ¿lo recuerdan? tiene un archivo que está en F en E y otro archivo que está en F ¿en cuál de los dos archivos van a quedar los datos? pues en realidad el proceso es muy sencillo él empieza a llenar los archivos en el orden que los encuentre es decir el primero que está creado es este ventas históricas y él empieza a llenar en este caso hasta que las 8 megas se complete una vez las 8 megas se completan salta al siguiente archivo que tenga llena las 8 megas y salta al siguiente hasta que llegue el último archivo que pertenezca a ese file group en este caso solamente tengo dos entonces ya cuando se llenen los dos archivos terminaría y vuelve a empezar se devuelve al primer archivo y pregunta oiga archivo número 1 ¿tiene opción de autocrecimiento? sí ¿cuánto puede crecer? 64 megas entonces va a crecer 64 megas más vuelve a llenarlo y vuelve a saltar al segundo ese es el proceso cíclico que realizaría hasta que se llene por completo el archivo de datos digamos que esa es la la forma de manejarlo y bueno la pregunta es ¿qué pasa si yo creo o cambio más bien el file group por defecto y se lo especifico ahora historia y clic en ok ahora ha creado una tabla pero esa tabla va a ser de empleados create table empleado va a tener un ID de tipo entero y un nombre de tipo bar charts 200 digamos bien y voy a crear la tabla sin especificar el file group en el primer caso en la tabla ventas no le especifique el file group y quedó en el file group primario en este caso como cambié el file group por defecto cuando yo creo esta tabla empleado observen como quedó en historia ¿por qué? porque cambié el file group por defecto de nuestra base de datos y así fue como la tabla B empleado se fue para ese file group en vez de quedarse en el file group correspondiente o en el file group primario más bien muy bien esta es una introducción a los archivos y grupos de archivos que va a tomar principal relevancia en temas de backups y restauración cuando estemos hablando de backups y restauraciones de bases de datos los archivos y grupos de archivos cobran real importancia en ese proceso de estrategia de backups que vayamos a tener en nuestra base de datos por ahora muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo curso en la próxima sesión gracias gracias